Nos encontramos junto a Vali Kuzma, quien es presidenta de la Corporación de Memoria Nacional en una entrevista tal vez más cercana y distinta a lo que hacemos siempre en Rock and Wrestling porque en estos días se está también conmemorando para algunos, bueno todavía hay mucho que podemos comentar ahí pero también para el país una fecha bastante oscura, bastante triste y queremos saber qué es lo que se está haciendo también aquí en el Estadio Nacional con este proyecto con esta idea que tiene a cargo acá Vali. ¿Cómo está Vali? Buenos días. Muchas gracias por dejarnos llegar acá y conocer un poco de lo que están realizando aquí en el Estadio Nacional Cuéntenme un poquito de qué se trata esta Corporación de Estadio Nacional y Memoria Nacional Bueno, primero que nada darle las gracias por que ustedes vinieran a visitarnos yo me doy cuenta de que es un tema totalmente distinto al que ustedes habitualmente trabajan pero es muy gratificante saber de que en estos espacios también tienen cabida los temas de derechos humanos nosotros somos una corporación que está formada por expresioneros políticos de la época de la dictadura y como es sabido el Estadio Nacional fue el principal campo de concentración de Chile por aquí pasaron más de 20.000 personas prisioneras entre hombres, mujeres, niños y muchos también ciudadanos extranjeros ciudadanos de 38 países estuvieron prisioneros en este estadio y nuestra misión que nosotros nos hemos autoimpuesto es de recuperar la memoria de este sitio como campo de concentración queremos que desde nosotros, desde los testigos de los sobrevivientes de esta época podamos dar un mensaje a las nuevas generaciones de los temas que en el futuro no deben volverse a repetir como fue un golpe de estado tan cruento como el que sufrimos en el año 73 en que no solamente se violó la constitución del país no solamente los militares faltaron a su juramento de proteger a los ciudadanos sino que ese ejército violó todas las leyes que hasta ese momento respetábamos y que fueron ellos los violadores más grandes de los derechos humanos con sus propios ciudadanos contra las personas que ellos tenían que cuidar nosotros nos impusimos este trabajo de recuperación de memoria en el año 2002 desde el 2002 que empezamos esta misión y cuando pensábamos cómo le íbamos a titular el proyecto lógicamente que lo primero que había que destacar era el nombre del estadio nacional ¿por qué memoria nacional? memoria nacional porque nosotros estamos muy conscientes que durante la dictadura se desarrolló una política de terrorismo de estado que se ejecutó a nivel de todo el país en todo el país se realizaron las mismas cosas en todo el país se utilizaron los estadios los regimientos, los retenes, colegios, hospitales cualquier sitio que había más o menos grande fueron utilizados como lugares de detención, de tortura, muerte y desaparición y nosotros ambiciosamente queríamos que el estadio nacional sea el receptor de toda esta información cuéntame un poco cómo se forja esta idea de tratar de recuperar los espacios y dejar algunos sitios como podríamos llamarlo museos sobre todo el lado del estadio donde están las graderías cómo se forja esa idea y cómo se logra también dejar eso intacto ha sido un trabajo fuerte ha sido un trabajo muy fuerte nosotros iniciamos este proyecto con la verdad con una ignorancia absoluta solamente pensábamos en que aquí en el estadio tenía que haber un espacio donde se dijera que esto fue un campo de concentración y proyectamos 5 lugares, 5 sitios en este momento tenemos 9 y esos espacios los hemos trabajado como les dije yo con arquitectos y artistas todo gratis, todo gratis, todo regalado pero los procesos para llegar a que nos autorizaran a estar acá han sido largos, de mucha paciencia no sé si paciencia o más bien tenacidad porque la paciencia se nos terminábamos y ya por ejemplo el Consejo de Monumentos Nacional hasta una funa le hicimos los mandamos allá usted sabe donde mandamos los chilenos a la gente cuando queremos tenerlos lejos y entonces, pero ahí después volvíamos y volvíamos y volvíamos y fuimos tomando espacio nosotros por año nos reuníamos ahí en los bancos de allá afuera invierno y verano y teníamos que pedir permiso como una semana antes para entrar al estadio recién en el 2010 nos autorizaron a entrar al estadio nacional abrir las puertas al estadio nacional y yo siempre, si a ustedes no es muy largo contarles que yo siempre digo que ese fue un gol que le pasamos al que era el director nacional de deportes porque en ese tiempo todavía no había ministerio en el 2010 y entonces estaba de director el señor don Gabriel Ruiz Tagles de la derecha y nosotros le mandé una carta yo días antes, el principio, los primeros días de septiembre diciéndole que, saludándolo y participándole y solicitándole que una vez más nos diera la autorización para abrir las puertas del estadio para ingresar al estadio y que la gente pueda circular por los sitios donde estuvieron prisioneros los ciudadanos en el 73 y él me contestó que no había ningún problema y la verdad es que no habíamos entrado nunca entonces, él quiso seguir con la tradición pero debo ser, mira, yo súper honesta yo he sido, por años fui militante del Partido Comunista actualmente no soy militante pero mi corazón sigue siendo comunista y quiero decirles que debo reconocer que Ruiz Tagles fue ha sido de todo lo que hemos visto en la dirección de deporte los que más apoyo nos dieron es una cosa, una vergüenza sabes tú, el miedo que yo tenía el día que se inauguró el memorial de Grecia el miedo que yo tenía de todo lo que me iba a decir la gente bueno, hay compañeras que me mandaron a decir que yo estaba del día que yo estaba no sé qué que yo estaba en concomitancia con la derecha y qué sé yo yo miro estas cosas de otro punto de vista y bueno, yo soy la más porfiada de todos y por eso que todavía me tienen de presidenta porque los otros descansan mucho a veces los trabajos en los que inventan la verdad, entonces yo digo, el punto de vista que yo tengo es que estas cosas no es que tú te tengas que vender con alguien para conseguir las cosas yo creo que el gobierno de Chile el que esté sentado en el gobierno de Chile el que maneje los fondos del país está administrando nuestro país este país que es mío que es de todos nosotros y por qué nosotros no tenemos que exigirle a esos gobiernos que tienen que cumplir con lo que está haciendo yo encuentro que es un logro mayor que el que lo haga un presidente o un director del Instituto Nacional de Deportes que es afín a la ideología o a los pensamientos de nosotros tiene un mayor valor porque eso no ha sido a nosotros no nos dieron nada usted me contaba que hay nueve puntos y no sé si será el más importante la escotilla donde está prácticamente como museo mira, yo no sé decirte cuál es lo más importante te voy a decir que lo que tal vez que son simbólicos no más voy a empezar por lo simbólico que son los memoriales construidos el memorial Grecia se construye en homenaje a las prisioneras y prisioneros políticos de Chile no estamos hablando de los prisioneros del estadio nacional porque en estos tres eslabones yo siempre hablo de tres eslabones que fueron las víctimas de la dictadura que son los detenidos desaparecidos los detenidos ejecutados pero está la tremenda cantidad de prisioneras y prisioneros políticos y entonces a este último eslabón nadie los recuerda nadie les dice nada incluso hay gente que se manifiesta de nosotros de forma muy despectiva pero de alguna manera nosotros hemos querido que este memorial represente a ese gran grupo de personas a nivel del país después tenemos un memorial construido en la calle Pedro de Valdivia que son dos lenguas de pavimento que se elevan que simbólicamente el arquitecto nos manifiesta de que a él se le ocurrió hacer estas dos lenguas de pavimento que se elevan el repudio de ese suelo que todo el día pasaban camiones de las fachas y de transportes progresos llenos de hombres que venían heridos ya que habían sido interrogados en sus empresas en los hospitales en los ministerios algunos ya llegaron muertos acá y entonces ese cemento se eleva en repudio de lo que estaba sucediendo y entre medio plantar un arbolito chiquitito en que nosotros sintamos que ese árbol crece a medida también de que pueden crecer y que deben crecer los derechos humanos en Chile esos son los que son más bien simbólicos pero cuando me referimos a los sitios cuando tú me dices cuál es el que tiene más importancia la escotilla 8 era un lugar que era un lugar de la prisión más grande o sea donde había un número mayor de prisioneros era el lugar donde llegaban a ver 400 personas diarias adentro que las graderías simbolizan a que en sectores del estadio está rodeado de camarines todo el estadio tiene camarines todos los camarines fueron usados como celdas y todos los días sacaban a algún sector nunca lo sacaron a todos juntos entonces sacaban por sectores para que si había alguien que llegaban extranjeros a ver no vieran esa tremenda cantidad de prisioneros que había sino que siempre en la foto ustedes van a ver y dicen oye parece que no eran tantos los prisioneros no era por esa la razón eso es muy importante haber logrado esas tribunas eso es el logro más grande porque que las tribunas ustedes nos imaginan todas las solicitudes que nos hicieron que las entregáramos que las entregáramos porque le estábamos quitando cupo para la gente para los eventos entonces nosotros ahí fuimos intransigentes ya fue declarado monumento histórico el chao ustedes no nosotros no nos vendemos por bolitas de dulce después de eso tenemos toda una galería ahora que empezamos con un camarín o el camarín 3 que que por qué porque ahí se ofició una misa porque ahí hubieron extranjeros que creyeron que los iban a fusilar era la diferencia que tenía de los otros camarines porque en todos los camarines estuvieron presos esos camarines que fueron construidos para que estuvieran ahí de 20 personas estuvieron 100 personas mágicamente los metían y los obligaban ahí a estar pegados unos con otros más de 100 personas después de eso tenemos el otro lugar horroroso que es el velódromo el velódromo es el peor de todos el que tiene la historia más trágica aquí en la cancha del estadio todos los días llamaban por los micrófonos a 200 personas 250 hombres que todos sufrían cuando todos iban ahí con susto cuando empezaron a nombrar a las personas que debían bajar al disco negro el disco negro era un disco que parece que se usaba para el para el atletismo para la llegada o la salida del atletismo y tenían que bajar a acercarse a las mujeres de acá que está aquí en este sector está el camarín donde estaban prisioneras las mujeres 40 mujeres diarias que sacaban para llevar a los interrogatorios y torturas del velódromo y ahí las sentaban en las graderías del velódromo que son igual como eran antes las del estadio las del coliseo y de esos caracoles de piedras que hay entre ellos antes uno de esos era el camarín de la chile que se le llamaba el caracol azul que lo tenían pintado azul ahí se ejecutaron los peores tormentos ahí murió gente y no sabemos cuánto hasta ahora ayer el año pasado recién recibimos una lista del ministerio del interior de 38 personas que se asegura que murieron acá pero aquí murió mucho más gente que eso y las torturas ahí no solamente las ejecutaban militares ahí estaba la FASH de ese sector estaba a cargo la FASH no solamente eran los de la FASH o militares que se incorporaban a las torturas sino que vinieron agentes de Brasil de Uruguay y de Argentina y también se asimilaron al ejército muchos civiles y muchos dicen que los civiles eran peores que los militares porque haber tenido la condición de quererse asimilar al ejército para hacer algo que no era muy normal los caballeros de esto entonces cuando uno le mira la importancia de cada lugar todos son tan importantes todos son tan importantes me llama la atención de los puntos los nueve puntos y el recorrido como le muestran a la gente que viene a estos recorridos para que también la gente que quiera venir mostrarle esta historia o sea es un paseo es una charla es un circuito es un circuito por todos los sitios que dura más o menos una hora y media porque la distancia es larga y se le muestra sitio por sitio explicándole qué sucedía en cada uno de esos lugares mira es un trabajo en conjunto muy bonito y las visitas son interesantes estuvimos el otro día por ejemplo mostrando una película que se llama mi vida con carlos y es la vida de carlos berger que es un detenido desaparecido en el norte el esposo de la carne herz y el hijo es un cineasta hizo una película él tenía un año cuando su padre desapareció y él hizo una película como te dijera recuperando escrito yendo al archivo del juicio y todo eso y es una película magnífica magnífica hemos tenido tres actividades por ejemplo inauguramos el 4 de septiembre más bien celebrando ese día el triunfo que fue el triunfo de la unidad popular cuando elegimos al presidente Salvador Allende y tuvimos la presencia de dos ex ministros del gobierno popular y vino un conjunto de música fabuloso de música docta pero con arreglos musicales oye con unos ritmos especiales venceremos con un arreglo que es maravilloso claro de repente cuando las cosas cuando las cambian a los viejos nos resulta medio falta de respeto y que se yo pero te juro que se venceremos que ellos tocaron con diferentes instrumentos con charango con flautas con flautas traversa con piano y unos arreglos ellos son todos profesionales de la música egresados del conservatorio de música nos dejaron fascinados con todo el repertorio que nos entregaron ayer vino la barra de la chile a una a una a una visita guiada llegaron 200 jóvenes con sus banderas con su con sus lienzos hicieron y llegaron a las 6 y media de la tarde hicieron toda la visita regresaron desde el velódromo con antorzas encendidas con su tambor con un respeto por los sitios y eso se debe a que nosotros hace 3 meses estamos trabajando con ellos con charlas con conversaciones y hemos tenido una respuesta de la barra de la chile del colo colo increíble habíamos invitado también a la universidad católica y a la unión española pero ni siquiera nos contestaron las cartas pero creo que los logros uno de los mayores logros de nosotros en este trabajo es ese anoche yo estaba emocionada y ahora se lo estoy contando a ustedes emocionada todavía de lo que han realizado parte de la historia del estadio nacional pero usted también tiene una historia acá adentro no solamente como presidenta no sé si se puede contar algo o saber algo de usted ahora soy expresionera política pero no soy expresionera del estadio nacional a mi me tomaron prisionera en el 75 y estuve en la cárcel de mujeres en la correccional de mujeres estuve entre delincuentes comunes y posteriormente me mandaron a OZONO que era de donde yo estaba solicitada a nosotros nos detuvieron a mi familia a mi madre mi madre estuvo dos años presa en OZONO nos detuvieron porque nosotros ayudamos a gente a tenerlas en nuestras casas y uno de ellos en OZONO se le ocurrió irse a Argentina mi mamá tenía unos vecinos que tenían o sea unos vecinos que sus padres eran dueños de unos terrenos en los pasos cordilleranos y venían periódicamente a OZONO y esos compañeros campesinos eran comunistas también como todos nosotros la familia y ahí en las conversaciones mi mamá les contó a los a los campesinos que este joven se quería ir para Argentina y ellos se ofrecieron para pasarlo por los senderos que ellos tenían para tan mala suerte que el día que ellos quisieron irse los encontró una patrulla de carabineros y la patrulla de carabineros los detuvo a ellos tres dos de los compañeros de esto y al joven y ese joven era un joven que era psicólogo del hospital Arrearán que en ese tempo era el hospital de Arrearán era de niños un hospital de niños los detienen a ellos allá este joven lo tienen que haber torturado de tanta forma que él contó todo cómo fue el proceso que yo lo mandé para Osorno y entonces ahí llegan las órdenes de arresto para mi mamá mi mamá es la primera que detiene o sea los campesinos mi mamá en Osorno lo detienen en Osorno y mandan órdenes para acá ellos obligan a mi mamá a dar mi dirección o sea querían a mi tata mi tata era el segundo esposo de mi madre un hombre maravilloso pero también muy aprehensivo veía lo que hacían con mi mamá entonces él le exigían que dé la dirección de mi casa en Santiago y él dijo la calle pero mi mamá lo interrumpió y dio el número y dio un número nada que ver entonces llegaban las órdenes de arresto a Santiago y iban al lugar ahí y mi nombre no es muy común entonces decían no ese nombre por aquí no lo han ni lo han movido a nombrar eran como dos cuadras después mi casa en la calle San Alfonso vivía yo a una cuadra una cuadrita de blanco encalada y ellos daban alguna dirección casi para llegar a Androfagasta entonces no me encontraba y cada vez este desgraciado de Osorno que estaba de fiscal había sido amigo de nosotros de la familia hacía negocios con mi abuelo y con mi mamá y mi mamá se trabajaba en productos del campo cuando la detiene de mi mamá yo llamo para Osorno a la casa y mi hermana me dice ay Vali no te preocupes me dice no te preocupes porque el fiscal que le toca a mi mamá es don Robertito y don Robertito seguro que a mi mamá la oye don Robertito porque se pertó peor con mi mamá y con toda la familia entonces cuando cuando me iban a buscar esa dirección no encontraban entonces a la orden que él decía por tal y tales razones se detiene se busca a la señora a la doña Vali Kunzua él le agregaba más cosas que cuando me leyeron la lista de todo lo que me acusaban eran que vían a fusilar con toda esa cuestión yo tenía una red de cómo incorporar armas al país que de Cuba mandaban plata para sacar a los upelientos clandestinamente del país era un sinfín de cuestiones entonces yo salí ¿cómo se llama? exonerada entonces exonerada y el cine me manda mi marido había salido con los niños a Venezuela estaba mi hijo mi marido y mis hijos en Venezuela entonces yo en la reunificación familiar me iba para Venezuela y a mí me detienen en el avión en el avión pero me hicieron todo el teatro de subir al avión y cuando yo estaba en el avión empiezan a nombrar dicen a la siguiente persona se le ruega bajar del avión porque faltan algunos datos no están todos los datos completos y entonces mira te juro que yo soy muy rara yo no soy como ustedes la gente normal a mí me dio hasta tentación de risa porque nosotros estuvimos yendo a dejar con otras dos amigas mucha gente al aeropuerto que le conseguíamos visas para salir del país y yo le decía y a veces nos quedábamos ahí hasta que partía el avión pero a veces veíamos que ese tiempo no había mangas porque la gente salía del avión caminando y veíamos que venía la gente caminando y había hombres que los bajaban del avión y venían llorando y venían asustados y qué sé yo y yo decía esos huevones que vienen llorando yo me agarraría del primer gringo que va al lado y le diría me están raptando me están a ver cualquier cosa inventaba cosas y ese día no había ningún gringo al lado porque todos estaban arriba en el avión no había para dónde mirar y yo me acordaba de lo que le había dicho a las otras y me daba una cosa tan extraña tan extraña que te juro que no es porque yo no sé porque yo soy tonta una laucha me asusta y un pago con mi trayeta no me asusta entonces yo soy loca y así fue como me detuvieron a mí y mira le hice un teatro que yo ese día dije yo yo me equivoqué yo debía haber estudiado teatro le inventé una de cosas al fiscal le dije que se me ocurrió bueno dije que el fiscal hacía negocio con mi papá con mi abuelo que me conoció como de tres años y a mí todo en el barrio me decía la gringuita yo era muy rubia yo le dije que el tipo era un pedófilo que trató de seducirme que se yo y que mi madre cuando se dio cuenta se terminó el negocio y mentira todo lo que se me ocurrió lo dije y bueno me dice y que los tipos los dos fiscales que habían ahí eran como tres fiscales que habían ahí donde me estaban interrogando me miraban y como yo lo decía con una libertad que se yo súper histriónica ellas me miraban y se miraban entre ellos y yo dije esto y yo parece que me estoy pasando de esto pensé yo misma así y ya para terminar le digo bueno le digo es que también todas estas cosas que pone este señor le dije es por eso le dije porque yo allá los dueños de fondos están acostumbrados a apropiarse de las hijas de los inquilinos de la gente modesta y esto él creyó que esto iba a pasar en mi casa también y él se está vengando de esto le digo se está vengando de esto porque imagínese todo lo que él dice de mí eso es como para una novela le dije cuando yo podría hacer todo eso y entonces el tipo me dice yo le digo bueno que también ahí recién me enteré que el tipo era abogado pero él trabajaba al fondo no trabajaba abogado entonces yo le digo bueno ahora yo me vengo le dije ahora yo también debo pensar le dije que él es una persona asimilada chupada y media los milicos este él no es militar entonces él quiere hacerlo a lo mejor cree que está haciendo cosas mejores que ustedes y ahí se la dice y entonces uno de ellos dice ah así que con eso tiene el fóler por allá si a mí algo me han dicho de él y así corrió la voz llegó pero cuando me llegó la orden el día de navidad el 24 de noviembre me van a la cárcel a decir de que ah me dice pero nosotros vamos a tener que preguntarle al fiscal si él quiere todavía que usted vaya a Osorno porque como este caso está cerrado que se yo no creemos que él no va a querer que usted vaya pero es obligación de nosotros preguntarle y él contesta y dice que sí que él quiere que yo vaya a Osorno y entonces me dice yo creo que usted tiene razón me dice el fiscal el de acá pero va a tener que ir a Osorno y yo dije cresta que si estos le han dicho todo lo que dije yo ahí sí que me la voy a ver fea con eso de allá bueno y allá el tipo me interrogaba me golpeaba contra la pared estaba así yo al lado de una puerta y cuando yo le contestaba no me hable ya después me hacía otra pregunta y yo me quedaba callada y me decía pero no contesta pero si usted no quiere que yo hable y así entonces cuando yo le contestaba salía del escritorio venía acá me agarraba de la cabeza y me golpeaba la cabeza contra la muralla y yo lo miraba así desafiante y el tipo se indignaba más más y más entonces ahí le decía al fiscal militar carabinero que estaba al lado te fijas estas son las putas comunistas las zorras comunistas que hace con todo cuanto como Nacho haya pasado por esta puta y eso entonces yo lo miraba y eso lo indignaba y a mí me gustaba que se enojaba aunque después me pegara porque él 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 recibía el golpe de lo que yo le estaba diciendo y bueno después me hicieron ir a la fiscalía de de Valdivia porque en Valdivia era que se veían todos los casos y allá también el fiscal era un alemán y lo primero que me dijo ¿cómo una cosa no anda metida en esto? pero si yo no no metía en nada si eso lo hizo Fola elegí y le conté toda la historia de acá y bueno él después me dio ahí la libertad y me quedé como 4 o 5 días más en la cárcel de Osorno y ya salí en libertad pero tenía que ir a firmar a la fiscalía tres veces en la semana la historia que nos cuenta igual es anecdota y hay un montón de historias que tal vez fueron más no sé si más duras que la que nos cuenta y otras que tal vez no algunas personas no las van a poder contar nunca las vamos a poder saber y en el tiempo que ha pasado más de 40 años y unos tantos después que se acabó la dictadura ¿qué siente usted o tal vez la opinión de algunos de sus compañeros que no se haya hecho de alguna manera justicia que todavía estemos viviendo esta esta sombra tenebrosa de la dictadura y de lo que pasó con con tantas historias que siguen saliendo a lugo bueno primero que nada el tema de la justicia el tema de la verdad esos son los dos elementos que nosotros hemos hemos luchado porque por lograr hemos luchado mucho contra la impunidad porque eso es lo que ha primado en nuestro país que lo que más nos duele a nosotros es la impunidad de tantas tanta gente que no ha pasado ni un día en la cárcel que no han sido nunca ni siquiera juzgados yo lo veo mucho más eso también en regiones hay 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 pueblos por ejemplo en San Antonio que he ido mucho a varios pueblos que me han invitado que yo vaya a conversar con ellos cuando era la presidenta de la agrupación metropolitana en que ellos dicen que en su en su pueblo que son tan chicos se topan a diario con sus torturadores y ahí ellos siguen gozando de todos los privilegios de su de los dineros que tienen o está haciendo testación de los bienes que tienen y esa gente está amargada porque no hay justicia porque los tribunales se han demorado tanto imagínate que había un juez hasta hace como cinco años atrás un solo juez que tenía que ver las causas de todo Chile imagínate 30 si solamente exprisioneros somos los que reconocieron porque hay tantos que no reconocieron 38 mil exprisioneros y prisioneras políticas toda la familia de los ejecutados toda la familia de los desaparecidos y eso recién después de 44 años recién están algunos casos saliendo a luz entonces para nosotros el sentimiento es de que no se ha hecho justicia que no se ha hecho un reconocimiento a las víctimas en este caso en el caso de nosotros los expresos políticos algunos no son tan graves nuestros testimonios pero no te creas uno en el caso personal yo estuve dos años sin ver a mis hijos y mis hijos eran chicos y mis hijas las mujeres eran las mayores yo me casé de 15 años y que tenía hijas grandes y yo pensaba mis hijas eran unas niñas hermosas no porque sean mis hijas realmente eran muy bonitas a pesar del tiempo que tienen ya de edad siguen siendo igual muy bonitas y yo decía y mientras mi marido trabaja cómo están esas niñas solas en la casa qué es lo que puede pasar qué sé yo era una angustia era una angustia permanente pero como te digo hay tantas cosas en que nosotros lo único que por un lado vemos y queremos es que avancen es que avancen los juicios que avancen porque ya si no la mayoría de nosotros no vamos a ver justicia en el caso mío el Foller que al que yo me había prometido al volver a Chile ir y sacarle la cresta literalmente me fui a Osorno fui a ver a mi mamá estuve con mi hermana y le dije Betty yo mañana me voy a buscar a Foller y mi hermana me dice en Bali Foller murió entonces murió de cáncer y entonces todas esas cosas son así yo no estoy pidiendo justicia para mí porque que justicia si yo estuve presa ya por mis ideales y todo ya ok y ellos encontraron que éramos delincuentes y nos tomaron presos y nos hicieron lo que quisieron destruyeron nuestras casas nuestro proyecto de vida de nuestros hijos entonces ya eso está ya está ahí pero los que quedaron dañados psicológicamente con problemas físicos y eso no tiene justicia y con 160 lucas que nos dan mensuales que es casi la misma que le dan a los no sé quién a los más dirigentes no se hace nada y te tiene un servicio de salud en que vas ahí y resulta que por ejemplo donde me toca ir a mí la doctora siempre está más enferma que nosotros nunca nos atiende porque ella tiene que dar las órdenes para ir a la especialidad y nunca está porque está siempre enferma entonces es una burla es una burla y esto de los sitios ¿cómo nos cuesta hacer esto de los sitios? hay un compromiso la presidenta de la república lo dijo en su primer discurso cuando este segundo gobierno que todos los sitios de prisión y tortura que hubieron en Chile se iban a a recuperar y que se iban a financiar está terminando su gobierno y ahora recién le han empezado así a todo full a reconocer y darle la denominación de sitios de memoria o sitios históricos algunos a nivel del país que no son más de 40 y el financiamiento para nosotros no hay para nadie hay solamente la Villa Irimal y los 338 tienen un financiamiento del estado los demás sitios no tenemos nada entonces hay una deuda muy grande con esta historia hay una deuda de que este trabajo con los que estamos haciendo el trabajo que debería ser el estado y que no sigan y sobre todo que que nuestros parlamentarios entre comillas que ya no sé cuáles son peores estén abogando porque dejen en libertad a los pobres viejitos que están en Tapeuca ¿cuántos años nos costó para que esos viejos lleguen ahí? a mí me fracturaron una cadera los pacos golpeándome en la calle cuando andábamos pidiendo que los tomen presos y ahora hasta Guillé dijo que el pobre viejo que se vayan para su casa y entonces ¿qué nos representa a nosotros? nadie nadie esas son las cosas cuando yo te digo que no es venganza yo creo que ir a los tribunales no es venganza porque entonces es venganza la que tienen con los ladrones que toman presos con el asesino es venganza no, es justicia ¿verdad? nosotros queremos justicia queremos la verdad y la justicia queremos que esos que todavía andan almidonados allá en el barrio alto todo eso que eran la orquesta que llevaba atrás el Jaime Guzmán que son los ideólogos de todas estas cosas que sucedieron acá están todos en el Congreso son senadores son respetados y ¿dónde está la justicia? no, entonces ese es otro tema es otro tema que de derechos de derechos que tenemos nosotros como ciudadanos de derechos que tenemos como víctimas de derechos que tenemos para decirle para que para que para que nos den el mismo trato que le dan a las otras personas es una deuda del Estado de Chile gente que aún no cree lo que pasó en esa época todavía hay gente que dice que estuvo bien el golpe militar bueno más allá de las causas que podríamos comentar tal vez toda la tarde ¿qué siente usted viendo a la gente que todavía piensa que esto no fue real qué mensaje enviaría a la gente que también sigue apoyando la causa y a la que no no la quiere de alguna manera ver la verdad o la ve a su pinta mira yo lo que yo lo que creo es que la gente que no por lo menos la gente de la gente joven que no cree le encuentro toda la razón porque no no tienen conocimiento durante años no se habló de esto durante años a la gente joven los enfrascaron en el fútbol y las barras pasaron a ser barras súper agresivas donde entregar todas sus malestares sus falencias las entregan ahí en esos partidos porque no le dieron otras visiones para dónde dirigirse pero las nuevas 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 ahora ya han cambiado ya tienen otra otra visión pero que no creen nosotros no podemos hacer nada contra eso que si tuvieron razón del golpe de estado nosotros podríamos nunca vamos a creer que tuvieron razón pero supongamos que yo me pusiera en un en un puesto de de una persona totalmente que no conoce el proceso que no conoce lo que pasó yo diría bueno los que no estaban conformes fueron más fuertes tuvieron más posibilidades y derrocaron al gobierno destruyeron la moneda nuestro símbolo principal del país y si destruyeron la moneda y asesinaron al presidente y asesinaron a tanta gente que estaba en la misma moneda ¿qué necesidad había después de seguir asesinando a tanta gente? ¿por qué lo hicieron? esa historia que contaron del plan Z se ha demostrado por todos los lados que eso fue un invento ¿dónde están las armas por las que nos torturaron a tanta gente para que digamos dónde estaban las armas escondidas que no se pillaron nunca que no había nada? las armas vinieron después cuando la gente se cansó y se crea el frente patriótico Manuel Rodríguez y ellos hacen ingresos de armas ¿pero cuántos años después fueron eso? ¿y quiénes son la gente del frente patriótico? la gente del frente patriótico son hijos y nietos de los desaparecidos y ejecutados o de prisioneros que quedaron totalmente ellos como familias que quedaron desamparados porque no tenían trabajo los padres entonces bueno ya yo me pongo en eso ¿qué necesidad había de ir exterminando chilenos durante 17 años si ya habían derrocado al presidente? es que eso fue un crimen de lesa humanidad yo digo ya aquí hay vencedores y vencidos pero el vencedor no tiene que abusar de esa victoria tenían todos sus manos para dirigir tenían un ejército que los respaldaba tenía Estados Unidos que los respaldaba y los financiaba ¿para qué había esas necesidades que hacer esa represión tan violenta tan horrorosa tan 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 de todo y yo te digo que a eso voy yo no yo no yo no creo que hubo había necesidad de de hacer esa represión tan brutal imagínate ese 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 lugar de prisión en que no quedó nadie ahí en ¿cómo se llama? en Simón Bolívar no quedó absolutamente nadie hasta una mujer embarazada desapareció de ahí todo desaparecido cuál es la razón de hacer desaparecer a esa gente de esa forma entonces yo no puedo darle mensaje al que no quería oír yo no yo no no soy predicadora no soy un no me he ido a tomar cursos de 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 líder de nada ni ni de 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 estos de estos misioneros de misioneros que transmiten la voz del Señor y todo eso porque están dedicados a eso a recuperar almas nosotros no vamos a recuperar a nadie simplemente nosotros queremos entregarle esta esta información a los que tengan interés y si podemos llegar a la gente joven que todavía no tienen sus mentes tan enfermas como lo pueden tener sus familiares conozcan esta historia que no conocen y ellos en libre abedrío que tienen sabrán elegir si lo si lo entienden si lo reconocen para nosotros eso sería suficiente sería suficiente y esa es la oportunidad que nosotros hemos querido darnos de poder hacer ese trabajo pero más de eso yo no estoy para discutir con la gente de que si hubo razón o no hubo razón nosotros apoyamos una revolución en Chile pero era una revolución de ideas era una revolución social no era una revolución de guerrilla porque Allende salió elegido por los votos no salió elegido por una tremenda entrevista tremenda conversación que como usted al principio también nos mencionaba nos aleja un poco de lo que hacemos en la página pero si de alguna manera nos lleva a ser parte también de la historia que nos gusta a nosotros ya sea como personas o como página web a mostrar no solamente historias de rojo de lucha libre sino que también historias del país y también del estadio nacional que también de alguna manera a nosotros nos lleva a los recitales o cuántos goles se han gritado por ahí si pues ayer tuve una entrevista en una conferencia en la universidad Alberto Hurtado en que tuve entre entre dos entre dos deportistas estaba Caselli Carlos Caselli y del otro lado estaba el que era locutor de los partidos de mi misa y entonces claro la admiro y ellos potenciando sus temas pero la admiro también primero lo Caselli después yo después la admiro y Vladimir estuvo preso aquí en el estadio entonces le puso el énfasis del deporte y su experiencia entonces fue súper potente fue súper potente y lo mejor la receptividad de esos estudiantes todo era esto fue organizado por la escuela de ciencias sociales y estudios internacionales y parece que también la escuela de leyes entonces fue muy interesante y la receptividad que hubo del público porque yo pensé ya a Carlos Caselli muchos llevaron camisetas para que se las firmaran que se yo y yo decía ¿qué hago yo al lado de Caselli? y yo a Caselli felicitarlo y decirle que sus goles para mí han sido lo más lindo y yo le dije no te lo estoy haciendo para dublarte pero que lo siento así y entonces me dice ¿cómo que lo siente así? ¿qué sabe usted de los goles? ¿cómo que no? le digo yo yo soy colocolina y yo te veía cuando tomabas la pelota en media cancha y no te paraba nadie hasta que metías el gol y entonces él me dice ah sí fue muy muy cercana la conversación con ellos estuvo muy interesante y estaba el auditorio lleno de gente entonces ese es el público que a nosotros nos interesa sin estar hablando con los viejos de antes igual que nosotros que eran contrario a nosotros ¿qué le vamos a enseñar a eso? nada eso se va a morir por fiado y recordando y añorando a Pinochet entonces ¿qué le voy a decir yo que más que nada lo único que le puedo decir oye ándate a la mierda bueno es el mensaje que es el mensaje final pero no quedó pero como le insisto nuevamente me gusta el mensaje y tal vez para no borrar el mensaje que terminamos dejarle un mensaje final a la gente que venga y a la gente que quiera hacer parte durante todo el año de Estadio Nacional y Memoria Nacional por favor ya eso me gustó porque en primer lugar invitar a los jóvenes de la diferente aunque no tengan ningún oficio ni nada que necesitamos colaboradores necesitamos gente que nos ayude porque este sitio es tan grande mira cada sitio imagínate de aquí a la escotilla es como dos cuadras de ahí al velódromo son como tres cuadras más cuando nos olvida algo tenemos que devolvernos cuando alguien quiere buscar algo tenemos que ir de nuevo entonces es muy grande necesitamos apoyo ayuda porque los viejos ya no estamos yendo de este grupo que empezamos a trabajar no estamos quedando ni la mitad ya se nos fueron todos para el otro mundo entonces necesitamos colaboradores vengan todos son bienvenidos y que decirle de las actividades que nos faltan vuestra presencia es el apoyo que nos pueden dar a nuestro trabajo eso es lo que queremos que el apoyo la presencia de ustedes significaría de que de que ustedes encuentran interesante nuestro trabajo la asistencia de ustedes va de alguna manera a a a hacer sentir a esos músicos que vienen con tanto desinterés a colaborar con nosotros de que son bien recibidos de que ellos también están haciendo un aporte y que es reconocido este aporte los esperamos mañana mañana a las 9 de la noche a asistir a este concierto a recordar a Allende y a los caídos del 11 de septiembre pero como te decía yo la asistencia de músicos espontáneos le da el rejuvenecimiento a este trabajo y mucha esperanza de los cambios y que decirle a las nuevas generaciones ustedes van a dirigir el país después ustedes van a hacer lo que van a van a afiscar las nuevas leyes y por favor no cometan los errores que cometimos nosotros y y y traten de que hechos como esto en nuestra patria no ocurren nunca nunca más bueno quería volver a agradecerle el tiempo habernos recibido acá y muchas gracias y bueno nos estaremos viendo durante los días de conmemoración acá en el estadio nacional y después también si no es problema estaremos en contacto entonces gracias y bueno nos despedimos de esta de esta recuperación histórica aquí en Rocanrosi gracias 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 ¡Gracias!